Pero Lupita, Lupita que está tan ilusionada de encontrar el amor, ahora Adolfo parece que es el emocionado y el enamorado, pero le guarda tanto respeto que ya está de usted, ¿le habla? ¿Siente por qué? Pues vamos a ver qué tal guisana, que dicen que hacen muy buena comida, a ver, sí. Bueno, pues en esta cita nos conocimos un poco más, hablamos de nuestras parejas pasadas. Simulan personas que no son y ya después ya sacan realmente lo que son. Tu personalidad, ¿no? Ay, sí, es lo que no me gusta, que saquen lo de las relaciones pasadas, o sea, ya lo pasado, pues ya ha pasado, porque pues luego hay cosas que te duelen todavía un poquito. Pues es cierto que cada vez me gusta más su compañía, me gusta más estar con ella, no sé, es poco a poco. Poco a poquito, poco a poquito. Te podría decir que ya empiezo a sentir atracción por ella. Porque, como usted dice. ¿Por qué me hablas de usted todavía? Porque usted me habla así, es por respeto. Todavía me hablas de usted, ¿por qué será? ¿Por qué será, Lupita, que te habla de usted? ¿Tú qué piensas que sea? Ese es el tema, ¿por qué será? Pero tú, ¿por qué piensas que te hable de usted? Como que no ha agarrado la confianza suficiente o no. ¡Adolfo, agarra confianza, Adolfo! ¡Anda, mira, ya está agarrando confianza! A ver, Adolfo, tú dijiste en la cita que ya te estás emocionando, como que te estás haciendo ilusiones con Lupita. Sí, es que a irla conociendo me gusta a su persona, me gusta. La energía que trae es impresionante. ¿Su energía es lo que más te gusta? Sí, sí, es impresionante. ¿Y qué más? Este, pues que es muy emprendedora, que se ve que sí tiene ganas sea de enamorarse. Entonces, andamos en ese proceso, bueno, creo yo. Lupita, ¿tú estás en el mismo proceso que Adolfo? Pues esa es la idea, le falta un poquito más que me conquiste, pero yo me estoy soltando. Oye, Adolfo, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te gusta físicamente de Lupita? Físicamente. Algo debe haber que digas, híjole, cada vez que la veo a los ojos o su nariz o... Ah, bueno, me gusta su sonrisa, su actitud que tiene, o sea, para nada. No, pero físicamente. Físicamente. Sus ojos, su nariz, su sonrisa. Su sonrisa, sus ojos, su físico me gusta. Todo su físico. Su físico en general, sí. Sí, todo. Ay, Lupita. A ver, Lupita, Lupita, ¿y a ti qué te está gustando de Adolfo físicamente? O sea, que me gusta porque va tranquilo, va... No, físicamente, Lupita. Ah, físicamente. Ay, ay, ay. O sea, es que son muchas cositas que no lo podría describir. Bueno, sus ojos y su sonrisa, ¿cómo se ría así? Medio coquetón. Soy Lupita, medio coquetón. ¿Qué tal? ¿Y esa coquetería será suficiente lo que te está demostrando Adolfo también, Lupita, para que se sigan conociendo? Pues sí, sí me gustaría creer lo que es así. Me gustaría creer que es así. ¿Entonces se irán a otra cita? Eh, sí. ¿Sí? Muy bien. Poquito dudosa la escuché, pero se va a otra cita, señores, que es lo importante. Lupita se da la oportunidad de encontrar el amor como debe ser. Feliz cita. Feliz cita. Feliz cita. Feliz cita. Muy bien. Yanza, ven para acá, acompáñame, Yanza, porque yo sé que tú eres un especialista en esto. Me gustaría que armonizaras un poquito a Lupita para que realmente encuentre el amor, porque ha tenido varias citas, ya lleva tres con Adolfo, entonces pues... Claro que sí, mi querida Carmen. Bueno, lo primero que yo veo... Vente para acá, por favor. Claro. Bueno, yo lo primero que veo en mi querida Lupita es de que tú tienes muchas situaciones que no has podido cerrar. En este momento de tu vida, la energía, el universo te está diciendo, tienes que empezar a dejarte apapachar, tienes que empezar a cerrar ciclos y sobre todo tener directamente que trabajar con la energía que tú eres, porque en este momento tienes que empezar a renacer, porque tú no estás siendo tú misma, tú ahorita en este momento estás siendo otra, pero tú tienes que regresar a tu naturalidad, a lo que el universo te marcó, a lo que viniste a cumplir y en este momento te dice la magia, tienes que ser tú misma, no fingir y sobre todo no trabajar directamente con caretas. En este momento te quito la careta que traes y te regreso de nuevo para que puedas retomar tu camino y sigas adelante siendo quien has sido. Sí, sí, que me agradezco. Muy bien, gracias. Para que la luz vuelva a regresarte. Mimas decisiones. Gracias. Muchas gracias. A seguir por este camino, Lupita. Bebeshita. Bebé, ya que te quitaron tu careta. Ya, dígate que sí, un poco. ¿Ya te sientes mejor? Muy bien. Yo creo que hay que regresar a nuestros inicios, bebé, como cuando entramos, ¿te acuerdas? Sí. O yo estábamos... Tú tienes el pelo negro. No estábamos tuneadas. Sí. ¿Te maquillabas poquito más, bebeshita? Yo me acuerdo que me maquillabas con una donita aquí y sin pompas, ¿no? Nada así. Ni tú ni yo teníamos pompas, ¿recuerdas? ¿No tenía? Pero yo las sigo trayendo las mismas. Ay, es que... Es que ya... Otra tuneada. Yo llevo dos recuerda. Bebé, hay que venir más. A ver, oye, bebeshita, a ver, ven. Ven tantito. Porque yo quiero que la gente en casita compruebe a ver si es cierto que han cambiado mucho desde que entraron hasta ahora. Uy, si buscamos imágenes, todos hemos cambiado. Todos hemos cambiado. Muy bien. Bebeshita, pues ya tienes a Lupita aquí. ¿Qué más querías decirle? Bebé, yo digo que mañana vengamos como nuestros inicios. Ay, pero no me puse eso de antes. Es que de veras, ya hace rato estaba ahí. ¿Y cómo eran esos inicios, bebeshita? ¿Qué tendrán que hacer para que mañana vengan como antes? Ay, que de mi vida. Yo traía el cabello más largo. Yo traía el cabello negro. Estaba más flojita, no estaba tan tuneada. Hay que checar en mi Instagram ahí. Lupita, ¿no te has hecho tratamientos en la casa? Sí, no, y más que nada traía el cabello más largo. Y una que otra cosita que se ha negado. Una peluca. Me pinto más arruguitas. O sea, muy bien, Lupita va a venir mañana transformada. Y la bebeshita también. Yo soy deseoso de ver los orígenes de Lupita y de la bebeshita el día de mañana. Señores, ustedes en casita, no se despeguen el día de mañana para ver, recordar, recordar un poco de cómo eran antes. Recordar, volver a vivir. Eso, muy bien. Mientras recordamos, nos vamos a la cita, Lupita. Sí, vamos, Lupita. Bueno, pues vamos entonces. Gracias. Mañana las esperamos con ese cambio. Gracias. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.